Esta fiesta muy antigua en la iglesia llamada de los santos inocentes o de los tres reyes que en España tiene una connotación muy especial ya que hasta el día de hoy se escenifica el momento de la llegada de los reyes, algo que también hasta no hace mucho tiempo en la ciudad existía y que se ha reducido un poco esta gran manifestación como es la pasada del niño rey que la familia Lupercio lo viene haciendo pues por más de 100 años a esta imagen que es propiedad del templo del santo cenáculo ellos escenifican en diversos momentos siguiendo la calle Bolívar tanto el decreto de Herodes de dar matanza a los inocentes la matanza a los inocentes o la degollación como se llama y la adoración de los reyes al niño Dios junto al templo del cenáculo ha sido en Cuenca una segunda historia, una tradición que se hizo para que el pueblo de Dios vea y conserve lo que estos reyes que vinieron de oriente buscaron al rey de reyes que había nacido para adorarle y ofrecerle sus dones toda fiesta religiosa se ha mezclado siempre con la cultura con la identidad de los pueblos y sabemos que estas representaciones a través de la prehistoria la historia tanto en la colonia como en la conquista era muy común y ha ido desembocando en lo que hoy tenemos el concurso de mascaradas si bien es cierto mirando unos años atrás unos 40 o unos 50 años se hacía esta escenificación pero con mucho respeto a la vez que era con un poco de gracia y de jocosidad elemento que hoy en estos últimos años se ha perdido porque en ocasiones se ve es el abuso o el faltar a la integridad de la persona humana a quien se representa entonces ojalá estas escenificaciones que se lo hacen sea con un sentido sano, alegre, de distracción y sin olvidar que se lo hace en recuerdo de aquellos santos inocentes que murieron y que dieron la vida por el Hijo de Dios